Perdóname por tenerte en mis sueños Sin que tú lo consientas, sin que tú lo sospeches Perdóname por tenerte en mis sueños Por pensar que eres tú la mujer que acompaña mis noches Perdóname por tenerte en mis sueños Por pensar lo que ocurre en una noche de amor Y por pasear por tu cuerpo estas manos ansiosas de caricias que mueren Al saber que un engaño son Cuando nos encontramos sin querer en la calle Pienso hablarte y contarte de mis noches secretas Pero al ver que tus pasos son cuidados de cerca Cayo y lloro en silencio y desvío la vista Y en todas partes veo tu sombra Siento tu voz, voy junto a ti Te compro unas rosas, te beso en la frente La gente nos mira, grita que eres mi amor Perdóname por tenerte en mis sueños Por pensar lo que ocurre en una noche de amor Por pasear por tu cuerpo estas manos ansiosas de caricias que mueren Al saber que un engaño son Cuando nos encontramos sin querer en la calle Pienso hablarte y contarte de mis noches secretas Pero al ver que tus pasos son cuidados de cerca Cayo y lloro en silencio y desvío la vista Y en todas partes veo tu sombra, siento tu voz Voy junto a ti, te compro unas rosas, te beso en la frente La gente nos mira, grita que eres mi amor Perdóname, 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 perdóname Perdóname